¿Por qué estas chicas están cubriendo la red de voleibol con sábanas? Estas jugadoras aprendieron recientemente una nueva técnica de entrenamiento secreta y la están probando por primera vez. Se llama práctica a ciegas y es mucho más difícil de lo que parece. Se nota por cómo les cuesta devolver un simple servicio. ¿Pero sabías que estas chicas son profesionales? A pesar de serlo, ocultar la red las ha convertido en completas novatas. Esta técnica de entrenamiento pone a prueba su capacidad de reacción y sus reflejos, ya que no pueden predecir la trayectoria del balón antes de que cruce la red. ¿Te gustaría probarlo?